Y la mentalidad entre nosotros no puede pasar nada Ay, ¿por qué? Mira vos Buenas noches Qué raro este muchacho Aquí pasa algo extraño ¿Entre nosotros pasó eso? Yo me negaba y tú insistiendo Y los dos fuimos cayendo Me vas a traer al compatriota de Mesu Y le vas a hacer el baile del mono tú toso Y vamos a poder chantajearlo con eso Y él va a ser nuestro esclavo ¿Qué pasó con este tal Reinaldo Rey? Tuvimos intimidad Están diciendo que tengo que irme volando, mi amor Lo siento mucho O sea que vete con tu chamba entonces Y anda y cásate con tu chamba Ahí tengo un montón de chapitas Porque yo no quiero verte más Ay, mi amor De repente no ha venido porque está recontra cansada Después de la noche de pasión ¿Qué pasa? Oye, ay, aguanta, compadre Ahora le voy a preguntar a Maricris a ver qué opina, pues Atrévete Y agarro el videíto que hice con tu Larisa Y lo cuelgo en RicasLolitas.com Sé que tu cuerpo quiere bailar conmigo Acércate, acércate Sé que quieres más Déjate hablar y de ustedes Eso no tiene ningún video Oye, yo no sé de qué tanto te arañas Si tu Larisa es recontra lo basa Sin más, nos la pasamos toda la noche jugando a la pulguerótica, la piñata golosa, el potro salvaje y un montón de cosas Oye, oye, oye Espérate, espérate Te estás confundiendo, compadre Te estás confundiendo Acá el que tiene la sartén por el mango Soy yo Así Que o cierras tu hociquito Y te pones bien sedita O yo agarro el video de tu Larisa Lo cuelgo Se queda sin chamba Y totalmente desprestigiada en todo el ciberespacio Porque trabaja en un colegio, ¿no? Uy, pobrecito Uy, es una milita basura Al fin muestras tu verdadera cara, pues, ¿no? ¡Ay! ¿Eso anda bien acá? Sí, perfectamente Estaba hablando con Jaimito De la cara que hay que ponerle a las clientas, ¿no? Del contacto visual que tiene que hacer De cómo mover las caderas con más flow Nos estamos ensayando muy bien, ¿sí o no, Jaimito? Sí, claro Buen ensayo Bien, bien Más bien, tú Apúrate, apúrate Que ya tengo que ir a presentarte Vamos Che, Jimmy Che ¿Estás bien? Sí, sí, sí Todo bien ¿Seguro? Sí, no pasa nada ¿Cómo me está pasando, chicas? ¡Bien! Extraordinario Ahora, para seguir la noche como se debe Viene un Adán traído directamente desde Mar del Plata Y las Pampas Argentinas ¿Qué le parece? Él es un chico fuerte Rudo Y sexy ¿Quiere el carne gaucha? ¡Sí! Entonces, sin más, los dejo con el porteño Fabiano ¡Bien! ¡Ginos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Fabiano Gaucho, lo has hecho espectacular. ¡Mejor que nunca! ¿Y qué puedo decirte, che? Si ya sé que soy el mejor. Ustedes los peranos querían ser un poco más como los argentinos. Nosotros nos dedicamos a hacer todo con excelencia. Es por eso que tenemos a Maradona, a Messi, inclusive al Pampa. Es que lo argentino está de lo más il. Veo, veo, sí. ¿Sabes cómo me gustaría aprender a bailar como tú? Cuando quieras, papá. Fabiano Sanguinetti puede enseñarte unas clases de danza particulares. ¡Eh, eh! ¡Exacto! Porque no vamos ahorita a mi casa. ¿Ahorita? No. Che, pero si es re tarde. Además, y esa velita está durmiendo y esa chica así que... No, 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 no te preocupes por Isabelita. Isabelita está en la casa de mi tía de crucifixión. Como ambas son devotas del niño de la lágrima de sangre, se va a quedar hasta pasado mañana porque quiere ayudarla con los preparativos de la procesión. Entonces, ¿qué dices? ¿Vamos? Mi amor, tu mami me ha mandado unas fotos nuevas. ¿Quieres verlas? Mañana las vemos, papito. Estoy muy cansada. Tu mamita me dijo que está muy triste por no poder acompañarte. Dice que la próxima va de todas maneras. Yo te prometo que voy a ahorrar platita para poder ir a visitarlas, ¿eh? Mejor no, papá. Guarda la platita para las cosas de la casa nomás. ¿Por qué, mi amor? ¿No quieres ver a tu mami? Sí, pero ahorita hay que ahorrar. Tienes que invitar a tu amigo Fabiano a tomar lonche un día de estos. Me queda muy bien. Yo lo invito cuando tú quieras, mi amor. Oye, ¿sabes que yo te quiero hasta Saturno pasando por Venus y por Marte? Diez millones de veces. Entonces yo te quiero pasando por todos los flandeses y todas las galaxias un millón de veces. Pero diez millones es más. Entonces yo te quiero dos millones. ¿Ah, dos millones? Bueno, igual diez millones es más. ¡Ya, a dormir! Ya, duerme, mi amor. ¿Quieres que te cante un poquito? Ya, pero duerme. Con tu carita de ángel Haces mi mundo feliz Te amo tanto, mi niña Eres todo para mí A tu lado yo estaré Tu guardián siempre seré ¡Eh, mirá, mirá! No, 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 no. ¿Qué le pasa a ese árbitro? ¡Pendido ese árbitro! No está viendo absolutamente nada. ¡Y eso no ha sido un penal! No, y ahora... ¿Tarqueta amarilla? ¿Está loco? ¿Sabes qué? Hay que tomar. No, hay que tomar. Ya, olvidémonos de partido. Sí, esa es la última copa de la noche, la verdad, ¿eh? ¿Cómo? Hemos estado tomando, tomando. Y hablando de Boca, de River, de Autos. Inclusive de las minas que conocí en Mar del Plata. Sí. Pero la verdad es que ya siento que la cabeza me da tantas vueltas que como si le hubiera metido en un barrilete y le hubiera tirado colina abajo. Pero, no, no, escúchame, Fabi. No, no, tienes que irte. Imagínate, quédate un rato más. No, tengo una idea. ¿Por qué, si estás con tragos, no te quedas a dormir acá? No, reisito, sos muy amable. Pero la verdad, yo ronco como locomotora y también me levanto a las once de la mañana. No, pero, escúchame, qué falta de confianza, no te preocupes. Si yo te puedo preparar el desayunito y traértelo a la cama. Te preparo una buena salchicha huachana con su cebollón más. ¿Qué dices? La verdad, reisito, es muy amable. Pero no es buen momento y me tengo que ir. Bueno, si me disculpás, yo sé que para vos ha sido más que un placer tener a Fabiano Sanguinetti Lanceros en tu humilde morada. Pero este guapo argentino ya se tiene que ir. No, 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 no. Siéntate un ratito. Quiero decirte algo más. ¿Quién sabe nunca volvamos a estar así, juntitos, los dos? Como causas, ¿no? Y poder decirte todo lo que siento. ¿Lo que sientes? ¿Y qué es lo que sentís? Lo que pasa es que cuando tomo unas copas de más, digo la verdad. Digo todo lo que siento. Como yo. Y por eso creo que es mejor que me vaya. Luego no quiero pecar de lengua larga y decir cosas que no son, ¿me entendés? Pero, ¿por qué pecarías de lengua larga? ¿Hay algo que me quieras contar? No sé, tú sabes que me puedes decir toda la verdad. Somos amigos, causas. Vamos. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que me querías decir?